Vamos de inmediato a arrancar con el bloque de comentarios, iniciando con el más conspicuo, el Lebron James de la comunicación. El señor Elvin Castillo. Yo le encontré, mira cómo lo pongo, ya le encontré el punto de él. El Romeo de las féminas. No, déjese de eso, eso no. Miren, señores, yo voy a hablar de un caso que tiene un par de días circulando en las redes sociales, un caso muy grave, un caso que involucra a un señor que se llama, y me ponen la foto, por favor. El señor se llama Emanuel Rivera Ledesma. El señor Emanuel Rivera Ledesma, ahí hay una foto del señor. Ese señor, según establecen distintos ciudadanos, es representante, presidente o encabeza una constructora, una constructora que se llama Indizark, Indizark. Ese señor y esa constructora supuestamente habían pues comenzado a vender un proyecto en la avenida España, se llama Rivera Towers, me parece, Rivera Towers. ¿Y qué ocurre? Que ha habido una cantidad de ciudadanos que ha comenzado a denunciar que han dado cantidades importantes de dinero, que le han entregado cantidades importantes de dinero y que en sus contratos que ellos firmaron, se decía, por ejemplo, en un caso que la torre o que el edificio o que el proyecto estaría listo en julio del año 2023. Y muchos de estos ciudadanos afectados establecen que en el lugar no se ha puesto el primer bloque. Dicen ellos. Pero yo me he querido referir a este caso porque porque además de que los ciudadanos están quejando de esta constructora y de este señor de que no se ha puesto un bloque cuando se le dijo en su contrato que en julio del 23 iban a estar listos sus apartamentos y de que le han entregado millones de pesos a este señor. Lo más grave es que en sus denuncias que han estado haciendo distintos ciudadanos establecen que cuando ellos se acercan al señor para pedirle una explicación, una justificación, el señor lo que reacciona es de manera agresiva y amenazante. Incluso algunos de ellos le han tomado y le han grabado audios al caballero amenazándolos con darle un tiro, que hagan lo que ellos quieran, que él es amigo del presidente, que él no le va a devolver nada, que ni le va del dinero ni le va del apartamento. O sea, una vaina de locos. Y yo he querido referirme a este tema primero porque como medio de comunicación, si uno ve que hay algo que va en detrimento del colectivo, de los ciudadanos, hacerme eco como medio para poner este tema en la palestra pública. Pero también aprovechar para hacerle una invitación, ¿verdad? Porque uno no puede simplemente escuchar una campana. Tenderle una invitación al señor Emanuel Rivera Ledesma, aquel de su versión de los hechos, porque él no ha hablado. Lo que sí han hablado son cinco o seis, varias personas distintas que están señalando que han sido estafadas por la constructora y por este señor. Entonces yo aprovecho para que el señor Ledesma, si lo entiende así, este medio está dispuesto para aquel de su versión de los hechos, pero también aprovecho este caso lamentable para hacerle un llamado a las autoridades, señores. Eso pasa aquí todos los días. Aquí hay una cantidad impresionante de estafas con proyectos de apartamentos, con tierra, con solares y nadie evita que eso ocurra. No hay un marco jurídico robusto que le garantice a una familia o una persona que decide hacer la inversión más importante de su vida. Porque aquí no estamos hablando ni siquiera de un carro, no estamos hablando de un celular. Señores, cuando una familia o cuando una persona decide en un país como este de bajo salario, que la gente tiene que tener dos y tres trabajos y está joseando para completar el mes, cuando una familia clase media baja o clase media decide arriesgarse, porque es un riesgo de vida de embarcarse en una hipoteca a 20 años. Es todo lo que lo está dejando, es todo, es recogiendo todos los chelitos para poder juntar un inicial o para poder. Esto es como es posible que de buenas a primero usted va de buena fe donde un constructor que se supone que está regulado, certificado, que tiene que tener una serie de condiciones para estar vendiendo proyectos de apartamentos. Debe haber alguna autoridad que supervise y regule esta vaina. Hoy de repente ahora usted le entregó a ese señor tres, cuatro millones de pesos y él ni le entrega el apartamento ni está en tiempo y le dice cuando usted le reclama o le pregunta que le va a dar un tiro. ¿Qué maldito país es este? O sea, eso es buscando que una gente fracase. Eso es buscando que una gente fracase porque una gente que ha hecho un sacrificio de vida para hacer algo como eso, una inversión para él y su familia y que este individuo al que usted de buena fe le entregó el dinero y confió en él y le confió sus sueños. Entonces venga y le responda de esa forma. Hubo uno de ellos que parece que vive fuera. Los videos están ahí. Eso fue los amigos de Somos Pueblo que han publicado esta denuncia. Los diversos videos y uno de ellos parece que vive fuera y está contando que cuando él va a ver al señor a una reunión, es lo que le dice al joven. Cuenta él su testimonio. Tú sabes que yo puedo apagar la cámara ahora mismo y decir que tú vine y te atraccame a mí y date un tiro porque yo tengo la pistola a Soba y ya no va a pasar nada porque yo soy amigo del presidente. Haz lo que tú quieras y yo no te voy a devolver tu dinero. Tú estás oyendo esto. O sea, y ese es el testimonio de ellos. Por eso digo que como esa ha sido la versión de ellos y ya van varias personas en esta semana que se han querellado contra ese señor y esa empresa, este medio está abierto para él si quiere dar una versión distinta porque también habría que escuchar lo que él tiene que decir. Me imagino que él tendrá su versión. Ahora, yo no puedo creer que varias personas se van a componer con una historia similar de amenazas, de agresión, de intimidación cuando ellos de buena fe lo único que han hecho es ir a confiarle su dinero, sus sueños, el de su familia. Y sobre todo que si fuese verdad lo que están diciendo, esas familias quedan automáticamente arruinadas porque una familia clase media que usted le quita tres millones de pesos y se pierde para entonces empezó un proceso judicial en los tribunales. Entonces, yo quiero hacer el llamado para que las autoridades, el DNI, la policía, la procuraduría, quien tenga que intervenir, no espere que ocurra una desgracia. Ya las denuncias están hechas, son públicas. Hay varias personas acusando a esta empresa y a este señor de estafa. Entonces, investiguen si es cierto, si ha sido así y ese tipo de individuos tienen que sacarlo del medio desde el punto de vista del negocio, de la inmobiliaria. Incluso, yo diría que los constructores que hay aquí, que hay muchos de prestigio, son los primeros que deberían agruparse para evitar que individuos como este y empresas como esta salgan a hacerle un daño al mercado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo ahora mismo estoy comprando un apartamento y ya yo estoy chivo, no importa a quién yo se lo esté comprando porque yo pienso que me puede pasar lo mismo. Entonces, eso incluso al mismo negocio le genera un problema de confianza. Entonces, creo, reitero, no puedo aseverar que lo que estas personas han dicho es tal cual ellos lo han descrito. Pero sí amerita una investigación de las autoridades y yo tengo la información a modo de primicia que este señor, el señor Emanuel Rivera Ledesma, ya tiene impedimento de salida y va a ser en las próximas horas invitado a que dé subversión ya por las autoridades pertinentes. Así que vamos a darle seguimiento a ese caso.